Tomaditos de la mano bailando, en el parque los pequeños jugando Las estrellas en el cielo y las flores en el suelo Tomaditos de la mano bailando Cada paso es una huella en mi camino La sonrisa es la función de mi equilibrio Así van abrazaditos cuando hay frío El amor me tiene al borde del delirio Tomaditos de la mano caminando al horizonte Un artista nace y jamás se hace Tomaditos de la mano descubriendo el infinito Herederos del amor y del camino Tomaditos de la mano descubriendo los secretos de la vida y los misterios El milagro de vivir, suspirar y recibir el calor del sol brillando por ahí Tomaditos de la mano son la fuerza El poder más grande que he podido ver Tomaditos de la mano van los niños Mi motivo y mi razón de ser Tomaditos de la mano caminando al horizonte Un artista nace y jamás se hace Un artista nace y jamás se hace Tomaditos de la mano descubriendo herederos del amor y del camino Tomaditos de la mano Tomaditos de la mano descubriendo el infinito Herederos del amor y del camino Tomaditos de la mano Tomaditos de la mano Ahí van los niños Tomaditos de la mano Tomaditos de la mano Tomaditos de la mano Tomaditos de la mano